Aparentemente, el 2020 no ha sido el mejor año para Máxima de Holanda, quien ha tenido que soportar miles de críticas durante los últimos meses, ya sea por sus millonarios gastos o romper las medidas sanitarias. En ese sentido, ya de regreso en los Países Bajos luego de unas vacaciones de verano en Grecia, la consorte fue captada en las calles y en esta ocasión, su resplandeciente look no fue lo que llamó la atención. Máxima de Holanda fue vista por las calles muy elegante. Y es que la esposa del rey Guillermo salió a reunirse al centro comunitario en Rotterdam, vestida de blanco, joyas de gala y sin ningún tipo de accesorio de protección para el virus que azota a todo el mundo. Cómo era de esperar, esto trajo muchos halagos y cuestionamientos, pues la nacida en Buenos Aires se veía muy bien y quedó a leguas que los días de descanso le sentaron muy bien. Sin embargo, no deja de ser contradictorio su outfit, ya que el COVID-19 sigue rondando y hasta que no se determine una cura, no se podría andar por la calle sin tomar medidas preventivas. En las imágenes compartidas en las redes sociales, se ve a la madre de Amelia reunida con diferentes mujeres, todas muy sonrientes y preparando platos dulces. Todo esto ocurre a tan solo unos días después de que pidiera una disculpas públicas por no acatar el distanciamiento social. La consorte sorprendió a todo aquel que la vio, pues no utilizó equipo de protección al virus que azota a todo el mundo. Sin duda, la monarca es muy arriesgada, luego de tener que vivir días llenos de mensajes hacia su persona y su esposo, por haber roto el protocolo de prevención ante la crisis sanitaria mundial. Máxima de Holanda siempre está dando de qué hablar, ya sea por sus trajes, glamour o una que otra acción que hace que todos estén al pendientes de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!